A veces le prestamos más atención al hecho de trabajar que al contrato que estamos firmando para desempeñar nuestras funciones. En este sentido, dos de los contratos más utilizados actualmente son el de duración determinada y el indefinido. ¿Sabéis realmente de qué se trata? Pues en el vídeo de hoy os lo explicamos. Por una parte, el contrato temporal establece una relación laboral entre empresario y trabajador por un tiempo determinado. Además, la duración de la jornada puede ser completa o parcial, y su formalización habrá de ser por escrito, aunque podrá ser verbal en las situaciones de eventual, por circunstancias de la producción y cuando la duración del contrato sea inferior a cuatro semanas y con jornada completa. La normativa que regula estos contratos es el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2 barra 2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Por otro lado, en el caso de los contratos indefinidos, se establece una relación laboral entre empresario y trabajador en la que no existen los límites de tiempo. Además, la duración de la jornada también puede ser parcial o completa, y en este caso, la prestación de servicios también puede ser fija discontinua. En este caso, la normativa que regula los contratos indefinidos es también el Real Decreto Legislativo 2 barra 2015 de 23 de octubre y el Real Decreto 1424 barra 2002 de 27 de diciembre. Y centrándonos ahora un poco en el contrato temporal, ¿qué situaciones pueden darse para que se lleve a cabo un acuerdo de este tipo? Pues las causadas por el objeto mismo de la contratación, es decir, por situaciones de obra o servicio, eventual, por circunstancias de la producción e interinidad. También se puede realizar un contrato temporal por su finalidad de incentivación del empleo. En este caso, pueden constituirse numerosos tipos distintos, tales como los contratos temporales de fomento de empleo de personas con discapacidad, de trabajadores en situación de exclusión social, de relevo, de jubilación parcial, de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, de trabajadores que tengan acreditada por la administración competente la condición de víctima de violencia de género, doméstica o víctima de terrorismo, de trabajadores mayores de 52 años, beneficiarios de los subsidios por desempleo y por situación de vinculación formativa. Asimismo, existen contratos de duración determinada por su función específica, como por ejemplo los de impulso a la actividad investigadora, es decir, para realizar proyectos de investigación científica y técnica, de acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación, de personal investigador en formación y predoctoral o para personal investigador predoctoral en formación. También se incluye aquí la contratación temporal para trabajos subvencionados de interés social de empleo agrario. Finalmente, existen situaciones de temporalidad para trabajadores que se encuentran penados en instituciones penitenciarias y también para menores que están bajo medidas de internamiento en centros de menores. También ha de tenerse en cuenta que el uso injustificado de la contratación temporal o el incumplimiento de las obligaciones que estos contratos llevan implícitas hacen que el trabajador pase automáticamente de tener un contrato temporal a uno indefinido. Además, los trabajadores que durante un periodo de 30 meses hayan trabajado durante más de 24 en una misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, en el mismo puesto u otro distinto, con o sin solución de continuidad y con las mismas o distintas modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos. Esta norma se cumplirá siempre, menos en las relaciones laborales de interinidad y relevo. En este sentido, si cuando se le exija a una empresa la formalización del contrato por escrito y ésta no lo tenga, este contrato pasará a ser indefinido y a jornada completa, a no ser que se demuestre lo contrario y se acredite fehacientemente el carácter a tiempo parcial de los servicios, tal y como indica el artículo 8.2 del Estatuto de los Trabajadores. También cualquier contrato celebrado en fraude de ley se presumirá indefinido. Sea como fuere, cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por escrito, incluso mientras dure la relación laboral. Con respecto a la formalización del contrato de duración determinada, tal y como hemos comentado al principio, ésta se puede hacer de forma verbal o escrita, aunque siempre deberá ser por escrito si el contrato es superior a las cuatro semanas y a jornada completa. Al mismo tiempo, los empresarios deben notificar a los representantes legales de las compañías los contratos realizados de acuerdo con las modalidades de contratación por tiempo determinado previstas en la normativa reguladora cuando no exista obligación legal de entregar copia básica de los mismos. Es importante recalcar aquí que deberán constar por escrito aquellos contratos que temporales o indefinidos estén acogidos al programa de fomento del empleo y cuando así lo exija una disposición legal y en todos los casos los fijos discontinuos y de relevo, los contratos para la realización de una obra o servicio determinado, los de los trabajadores que trabajen a distancia y los contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero y los contratos de los pescadores. Por su parte, los contratos indefinidos no cuentan con unas particularidades más allá de la relación laboral sin límite de tiempo que se establece entre empresario y trabajador. Veamos entonces en qué disposiciones coinciden los contratos temporales e indefinidos. Así pues, ambos tipos de contrato pueden beneficiarse de incentivos a la contratación, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes que se exijan por normativa y dependiendo del tipo de contrato, de la empresa, del trabajador, de la duración y la jornada. Es importante tener en cuenta también que se convertirán en trabajadores fijos independientemente de cuál sea su tipo de contrato, todos aquellos trabajadores que no hayan sido dados de alta en la seguridad social, una vez haya pasado un plazo igual de largo al que legalmente se estipula para el periodo de prueba. Esta norma no se cumple si la naturaleza de los servicios contratados se deduzca claramente la duración temporal de los mismos, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar en derecho. Los contenidos de los contratos en un plazo máximo de 10 días tras su firma han de comunicarse al Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, así como sus prórrogas deban o no formalizarse por escrito. En caso de que se contrate a un trabajador discapacitado, el contrato ha de formalizarse por escrito, con el modelo oficial y por cuadruplicado. Junto al contrato se añadirá la solicitud de alta en el régimen correspondiente de la seguridad social, así como el certificado de discapacidad. En el caso de los trabajadores a distancia, deberá constar en el contrato donde van a realizar el trabajo. Finalmente, si el contrato se celebra a tiempo parcial, en él deben constar las horas de trabajo al día, a la semana, al mes o al año y su distribución. Si estas especificaciones no constan en el contrato, entonces éste pasará a considerarse a jornada completa, a no ser que se pruebe el carácter parcial de los servicios y el número y distribución de las horas contratadas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, estas son las principales características de los contratos de duración determinada e indefinidos. Esperamos que hayáis aprendido un poco más sobre ellos. Hasta pronto.